No llores corazón, corazón no llores más, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá. Tu cariño, yo le entregué mi querer, pero al terminar la cumbia nunca más la volvió a ver. No llores corazón, corazón no llores más, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá. Tu cariño, yo le entregué mi querer, pero al terminar la cumbia nunca más la volvió a ver.